En la ciudad de Tenergia, mi carnal la para introducciones, Karen, es el amor de mi vida. O sea, yo, mi amor, te escribo estas niñas con todo mi corazón. Eres el amor de mi vida y nunca dejaré de pensar en ti, mi niña, te amo. ¡Y dice! Tenergia, mi amor, te escribo estas niñas con todo mi corazón. Tenergia, mi amor, te escribo estas niñas con todo mi corazón. Tenergia, mi amor, te escribo estas niñas con todo mi corazón. ¡Eso lindo! ¡Recibiendo a Silvia! ¡Aquí a su gana! ¡No quiero! ¡Enciende y llora del cielo! ¡Pero! ¡Chiquito! ¡No se puede ir a ti! ¡No se puede ir a ti! ¡Torvo en fe en la tierra! ¡No quiero un saludo! ¡A ver si es fuerte! ¡No quiero un saludo! ¡No quiero un saludo! ¡A ver si han protestado! ¡Buenos el saludo! En esta noche a toda la gente que disfruta y hace YouTube y a toda la copa es el video y con todo el sonido, el padrino, allá en la ciudad de Filadelfia allá en el juego y con todo el sonido, el padrino, allá en la ciudad de Filadelfia en esta noche a toda la gente que disfruta y hace YouTube y con todo el sonido, el padrino como dice 8 o 5 de mayo ¿Qué se me hace que nomás con colas va a hablar, señoras? ¡Allá nos vamos! Bueno, señores, nos ahí estuvo el tema en esta noche para toda la gente que nos acompaña en esta ocasión. Gracias por ver el video.